Música El aceite este de Gret Balu ya lo subieron a 41 estaba en 35 entonces pues no se cual cual llevo chicas como estan bienvenidas aqui a su canal esta vez les tengo un video que yo creo que a todos nos gusta y nos gusta ver precios bajos cosas que recomendamos cuando vamos nosotras al super y el video se trata de eso chicas es un video de compras express en la bodega horrera yo la verdad chicas honestamente me fascina cuando compro despensa siento que ahorro mucho en la bodega horrera entonces este no es comercial siento que ahorro mucho en la bodega horrera y me gusta cuando ya me queda así como que pocos días para que se me vayan terminando cosas o que llegue la quincena y todo eso este hago una lista y mas o menos pues ahí voy es anotando lo que me hace falta hay algunas cosas que es porque se me terminan completamente y otras las compro porque ya no hay o para completar para completar lo que tengo aquí entonces pues quieren ver ese video pues quédense chicas y espero que les guste este la verdad siento que economice hay algunas cosas que a pesar de ser la bodega horrera chicas ya subieron de precio pero bueno les muestro lo que compré y este ya ven que les dejo los precios ahí y nos vemos en otro video bueno chicas nos vamos a ir rápido ya les expliqué al principio y bueno pues lo primero es en la lista a ver déjenme ver como todo está abreviado ya saben que hay que buscarle bueno lo primero les voy a mostrar así como vengan el ticket compré este jabón de Gret Baloo chicas es la primera vez que lo voy a comprar a comprar a probar este de Gret Baloo detergente líquido para trastes ya se me terminó este el que tenía que me duró medio año porque eran dos de salvo creo eran pero de litros que compramos en el SAMS ahorita pues ya se me terminó me duró bastante más de medio año creo y este y tengo este de Gret Baloo detergente líquido para trastes con aroma limón pues ahora quise economizar chicas y probar productos nuevos entonces ese me costó 20 pesos 20 pesos vamos a ver qué tal sale ¿no? el jabón líquido chicas para ropa ya ven que yo uso jabón líquido para ropa me costó 19.90 este detergente líquido para ropa de color dice que rinde 8 cargas pues vamos a ver qué tal sale vamos a darle una oportunidad a los productos de Aurrera han sido muy recomendados entonces pues ya les estaré diciendo qué tal es de un litro y pues 19.90 este que les recomendé chicas lo quise comprar todavía me queda del otro pero no me quise quedar sin él me gustó más este que el clorox para mascotas me gustó más este de biclorada tiene jabón y la verdad es que la casa huele fresco o el área donde los perritos se hagan cuesta 16.50 entonces pues es de un litro y tiene jabón todavía me queda del otro pero la verdad las que tienen perritos y gatitos súper recomendado esta vez compré un suavizante de la marca Aurrera chicas se me antojó porque hay como si me lo fuera a tomar no dice aroma vainilla la verdad es que huele bastante rico y cuesta 26.90 es de 2 litros pues vamos a ver qué tal quise probar productos nuevos me encanta probar productos nuevos chicas y pues vamos a ver qué tal la combinación este jabón en barra de la marca Aurrera chicas 11.25 me costó a bien rosa y este blanco pues también vamos a ver qué tal sale esto lo ocupo para algunas cosas que lavo a mano entonces pues vamos a ver qué tal compré mi este desmaquillante chicas yo antes compraba este y usaba usé durante mucho tiempo este de la marca Notré este bifásico porque definitivamente las pestañas con el aceite de resino chicas fatal ni se me desmaquillan bien mientras me compré este en lo que me puedo comprar este uno de Garnier o de otra marca pero pues mientras este sale muy bueno me costó 20 pesos y tiene mucho tiempo que yo lo usé y súper recomendado bueno chicas el papel suave igual ya se nos está terminando el papel mientras compré uno de cuatro rollos de esta marca me llamó la atención porque dice de la banda trae cuatro rollos y ese me costó 20 pesos pues vamos a ver qué tal tiene mucho que no uso el suave entonces pues vamos a ver qué tal nos sale y lo que me sorprendió fue este jabón chicas este detergente de 900 gramos de la marca horrera es jabón en polvo multiusos estoy viendo en el ticket y la verdad es que me sorprendió porque cuánto creen que cuesta me costó 13.50 13.50 este jabón chicas lo pueden creer esto fue con referente nada más a limpieza y esto fue lo único así como que me hacía falta pues ya chicas nos vamos de aquí de la comida compré me llamó la atención este café de gret value que dice que tiene sabor a piloncillo y canela café soluble pues vamos a ver qué tal está es 85 gramos y se me antojó vamos a ver qué tal está me encantan las marcas también de gret value y el café me costó 23.50 chicas gucci aquí en el atrás 23.50 el café chicas todos los aceites ya los subieron un montón el de gret value que compré hace unos días me costó 34 pesos y ahorita ya cuesta 42 pesos casi 41 y algo me fui por este de sabrosano que costó 35.50 y aunque sea 5 pesos 6 pesos pues me quise ahorrar entonces pues este es el sabrosano sin sabor porque el que tiene sabor a mantequilla no me gusta entonces pues ni modo hacía falta el aceite eso es esencial los purés chicas me costaron 6.40 tengo unos ahí pero es para que no se me terminen entonces pues para completar compré dos entonces 6.50 cada uno compré este queso panela ay me choca que se haya hecho de la marca bafar 22.40 es para ponerle unos frijoles encima unos frijoles refritos se me antojó ponerle queso encima entonces pues 22.40 este de bafar queso panela estaban los 3 frijoles guisadoras chicas en 3 por 35 pesos entonces pues me traje estos 3 frijoles refritos negros siempre tengo que tener aunque aparte ponga frijoles entonces pues 3 por 35 ok y que más el nopal picado me costó 17 pesos chicas es para hacer un guisado y pues este no había no había nopales completos y pues lo traje así picado 17 pesos los claves 3.20 estos casi siempre los tomo yo chicas la verdad y me compro pues horchata de durazno esos casi siempre me los compro yo 3.20 cada uno de los claves y me traje 1,2,3,4,5,6,7 me traje 8 están muy baratos están ricos me gustan que otra cosa ahorita les digo la verdura al último las gelatinas estas de pronto light me costaron 6.50 cada una nada más traje 3 para completar las que tengo ok entonces nada más traje uva mango y fresa 6.50 cada cada cajita de gelatina y que más estas leches muchachas la verdad es que me gustaron mi esposo y yo las tomamos este porque tomamos con café y fíjense que rinde un litro y me gustó mucho sabe muy rica me cuesta como 10 pesos la bolsita a ver dejen veo porque luego si le suben el maíz pozolero me costó 39.50 chicas es de 2 kilos este porque voy a hacer pozole para el 15 pero pues ya más no mi mamá creo va a traer pambazos porque va a venir mi mamá entonces ella va a traer para hacer pambazos y yo voy a poner el pozole pero nada más es para de 2 kilos porque luego también se queda entonces pues ya con que te queda el otro día para almorzar un plato está bien me gusta mucho este de la marca horrera es el que siempre compro y la verdad se los recomiendo me gusta mucho me compré el antojo en la caja barcel tiene años que no pruebo estos chicas y me costaron 10 pesos ahí en la caja y ay se me antojaron y le dije a la chava pues pongan unos de esos esto nada más es para el antojito porque es fin de semana y nada más son para mí ya vi y si cuestan 10 pesos chicas entonces compré 3 3 bolsitas y las sopas traje nada más 2 porque son para completar traje una de fideo del número 2 es la única que me gusta de fideo del 2 del 1 no me gusta ni del 0 y traje esta de codito integral del número 2 también chicas ya sea que le hagan sopa fría en caldo no sé y bueno nos seguimos con la verdura las sopas cuánto costaron las sopas la integral costó 9 y la otra 8 pesos ok es que estornudé ay disculpen ustedes la lechuga romana me costó 10 pesos aquí está esta 10 pesos es para igual para el pozole no había rábanos qué onda yo quería unos rábanos pero bueno 10 pesos la lechuga romana y qué más chicas a ver déjenme ver el jitomate salade el kilo está en 28 90 el kilo de jitomate yo compré 15 75 15 75 también es para completar porque todavía tengo en el refri algunos pero es para que no se terminen chicas y no salgas a la verdulería a comprar un jitomate entonces el tomate verde está a 22 90 el kilo y yo compré 12 60 dónde está el tomate acá 12 60 de tomate ahora el limón está el kilo a 29 90 el kilo de limón y yo compré 10 pesos porque nada más era para a completar chicas pero que creen si me hubiera traído más porque para el pozol el miércoles voy a tener que comprar limón pero bueno pues ya ni modo de eso fueron 10 pesos de 10 pesos de limón y el kilo está a 29 90 ahora la papa el kilo está a 20 y creo que me pasé porque fueron 21 30 es que si estaban bien grandes vean son 5 papas pero están bastante grandes la cebolla chicas está el kilo a 27 90 y yo lo que traje fueron 25 60 de estas 3 cebollas pero pues ocupo también para el pozole y tengo 2 en el refri que más la cebolla creo que ya verdad si nada más todo esto fue para a completar chicas y bueno espero que les haya gustado este video les voy a decir cuánto me gasté fue un total fue un total de 554 pesos chicas cerrados 554 ok entonces vean pues hasta eso dentro de todo pues no fue tanto economice ahora un poco con el jabón quise hacer la prueba de economizar y de no traer jabón tan caro ni este ni papel de baño tan caro y todo esto entonces el café también ahora no compré la marca Nescafé porque de ese tamaño me cuesta como en 50 chicas y este me costó 20 y algo entonces pues hay veces si hay que economizar y pues nunca dejen que se les termine la verdura chicas si les hace falta si van al súper pues tráiganse otro medio de verdura un cuarto el chiste es que no se queden sin verdura porque es súper esencial y bueno espero que me dejen su like chicas que les haya gustado este video nos vemos en otro video les dejo mi instagram face ya saben todo el show y nos estamos viendo en el siguiente video chicas muchas gracias por ver y espero que les haya gustado adiós chicas 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 Gracias.